El Schnauzer es una raza canina de origen alemán, ha cautivado a los amantes de los perros, con su carácter distintivo y apariencia inconfundible. Conocido por su distintivo hocico y barba, así como por sus cejas pobladas, el Schnauzer es una raza que combina inteligencia, valentía y afecto, en un paquete compacto y encantador. Orígenes e historia El Schnauzer tiene sus raíces en Alemania, donde fue criado originalmente, como perro de granja y de trabajo. Se cree que la raza se desarrolló a partir de cruces entre el Schnauzer original y otros perros. Con el tiempo, el Schnauzer se diversificó en tres variedades distintas, el Schnauzer gigante, el Schnauzer estándar y el Schnauzer miniatura. Características físicas El Schnauzer es reconocido por su pelaje áspero y denso, que viene en colores como el negro, el blanco, el sal y pimienta, y el negro y plata. Su doble capa de pelaje le brinda protección contra las inclemencias del clima. Sus cejas y barba le otorgan una expresión facial única y expresiva. Temperamento y personalidad Estos perros son conocidos por ser leales y afectuosos con sus familias. Son inteligentes y responden bien al entrenamiento, aunque pueden mostrar cierta terquedad en ocasiones. Su naturaleza alerta los convierte en buenos perros guardianes y están dispuestos a proteger a sus seres queridos si sienten que hay una amenaza. Necesidades y cuidados El Schnauzer es una raza activa que requiere ejercicio diario para mantenerse saludable y feliz. Los paseos, el juego y la estimulación mental son importantes para su bienestar. Su pelaje necesita cuidados regulares, incluyendo cepillado y recorte para mantener su apariencia característica. Además, deben recibir atención veterinaria regular y una dieta equilibrada. Convivencia y adaptabilidad El Schnauzer es adaptable a la vida en diversos entornos, siempre y cuando reciba la atención y el ejercicio adecuados. Puede vivir en apartamentos, siempre y cuando se satisfagan sus necesidades de actividad. Debido a su instinto protector y territorial, es importante socializarlos desde temprana edad para garantizar una interacción positiva con otros perros y personas. En resumen, el Schnauzer es una raza canina carismática y versátil que ha cautivado a personas de todo el mundo. Su apariencia distintiva y su personalidad encantadora lo convierten en un compañero leal y afectuoso. Para aquellos que están dispuestos a brindarle el cuidado y la atención que merece. Si te agrada nuestro contenido, me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!